¿Cómo andan mi querida Anneli? Hola, bien, 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 muy bien, muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo, porque sé que andan a full esta semana. Gracias a vos por dejarnos difundir y contar un poquito también las actividades y todo lo que tenemos programado durante todo este trimestre o semestre. Bueno, es un clásico que vengas todos los años a contar tu plan de acción. Exacto. Pero ahora la situación, amerita que hablemos primero de otro tema, ¿no? Corriente es capital, sobre todo capital, fue complicada con este temporal que sufrimos. Yo hoy decía, en Buenos Aires cajeron 100 milímetros y casi se ahogan. Acá tenemos 300 milímetros. Cierto, cierto. No hay plan hídrico que aguante, la verdad. No. Y la gente, hay gente que todavía la está pasando mal. Sí. ¿Cómo se manejó esto desde el área de adultos mayores? Porque hubo asistencia de todas las áreas. Pero particularmente la tuya, ¿cómo ha trabajado? Bueno, nosotros en principio coordinamos con las distintas áreas y direcciones de los distintos ministerios. Y, mejor dicho, del Ministerio de Desarrollo Social, las distintas áreas, las distintas direcciones. Una bajada de línea inmediata ahí del ministro Gallo, ¿no? Lo primero que hizo fue reunir y, bueno, coordinar con todo, con cada uno de los jefes de área. Y de esa manera, bueno, se bajó línea a una dirección, que es la dirección de planificación y de Romina Bravo, de la doctora Romina Bravo. Y, bueno, a través de ella canalizamos todos los recursos. Lo bueno, y a veces también tenemos cosas que por ahí nos pone triste o nos pone mal, no poder llegar a tiempo a alguno de nuestros viejos. Pero no es a veces porque uno no quiere. Porque los relevamientos que se hacen en cada barrio también ameritan que prestemos atención, veamos las necesidades e ir de manera ordenada bajando a los distintos barrios. Bueno, Anely, ya está. Lo que ya pasó, ya pasó. Muchos dicen que se puede prever. No, no se puede prever la gran cantidad de agua. Yo sé, porque la conozco, Anely, sé que hacen un trabajo todo el año, que ayudan mucho. Pero, claro, vos le ayudás ahora con un colchón, pero viene una lluvia, se le mojó la cama, se le arruinó el colchón. O sea, esto es cíclico. Pero a lo que yo quería ir es, la lluvia llegó a la madrugada, 5 de la mañana. Así es. En un día de descanso, además. Sí, tal cual. O sea, no es que uno está ahí de guardia esperando que llueva para ir a llevar la ayuda. Tal cual. La ayuda llega unas horas después. Sí. Porque además hay que organizar. Me imagino, no es nomás que va a entrar al ministerio, abrir la puerta y sacar lo que querés. No, no, no. Hay toda una cuestión administrativa que hay que concluir. No, tal cual. Y bueno, nosotros tenemos esa dicha de tener un jefe. Nuestro ministro es muy, muy... Previsible. Se ve mucho esas cuestiones. Es muy ya. Bueno, hagamos, reunamos, no. Tengamos, hagamos, vayamos si es necesario. Un domingo, un sábado. Si tenemos que abrir los galpones, se abren. Los recursos llevamos, tenemos. Ahora también necesitamos el acompañamiento de las familias. ¿De qué manera, Nelly? Acompañando a nuestros adultos mayores en las cuestiones de ordenar un poco su entorno. Porque sabemos que muchos de nuestros adultos están viviendo con sus familias, con sus nietos. Y eso a veces también es más, es dificultoso para el adulto controlar sus cosas, su vivienda. ¿Cuál es la necesidad específica de ese adulto? Porque cuando llega, llegamos a la familia. Y esa familia con ese adulto mayor. Entonces, respetando la intimidad de cada adulto y de cada familia, también es importante saber cuáles las necesidades específicas. Ahora, Nelly, ¿cómo hacen para detectar en un caso como una catástrofe o este temporal que ha azotado a corrientes? ¿Cómo se hace? Llegás a un barrio y ¿cómo sabes dónde están los abuelos? Bueno, el ministerio a través de sus trabajadoras sociales hicieron un relevamiento de manera inmediata. Y a veces agradecemos también a las redes sociales. ¿Viste la abuelita con su perrito? Exactamente. Eso recorrió a todos los matriceros nacionales. Sí, 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 sí. Así es. Estuvimos. Estuvimos asistiendo live. Bueno, ahora tenemos que hacer el seguimiento. Como tenemos que hacer el seguimiento en otros barrios muy importantes, como es el barrio Hongay, donde tenemos un grupo de adultos mayores que necesitan mucha, mucha atención. Ahora, no tuvimos víctimas que lamentar. No, gracias a Dios. No tuvimos heridos, no tuvimos nada de eso, ¿no? Sí, así es. Pero podría haber ocurrido. Podría haber ocurrido. Pero bueno, ahora ya es una cuestión sanitaria de salud ver las atenciones específicas. Ahí quería ir, ¿no? Porque no es solo que llegan el día de la lluvia con una ayuda y después desaparecen. No, 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 no. Porque es lo más fácil para el vecino. Nuestro área es eso. Yo escuché muchos testimonios y todos dicen lo mismo. Sí. Ah, acá vinieron y ya no vinieron más. Bueno, tal cual. Bueno, fuimos a una de nuestras visitas que salió mucho en los medios. En los medios de comunicación, un adulto mayor que estaba en su cama muy desnutrido. A veces a mí me duele mostrar esas fotos porque los seres humanos tenemos derecho a resguardar nuestra intimidad. Y a veces esas fotos duelen o no sé cómo lo tomará ese adulto también. Pero ¿por qué no se detectó antes eso, Nelly? No, no es que no se detectó. Esa persona tiene obra social, está, está tratado. Fuimos a ver que lo que pasó. Lo que pasa es que los adultos tienden a tener esa contextura delgada. Y a veces vemos como que está desnutrido y el señor está atendido, tiene su médico de cabecera, tiene PAMI, está con una atención médica. Obviamente que la edad a veces juega un papel muy importante en todo ese aspecto de la desnutrición. No, no, pero aparte es el contexto, ¿no? El contexto. Es ver la casa inundada, todo revuelto, verlo tirado ahí es como que es más chocante. Sí, sí. Y hay que ver en qué momento también se toma una foto. Entonces, todas esas cuestiones quiero contarle también a la gente que nos sigue, que sigue el programa, que esos adultos están controlados, estamos haciendo un seguimiento, vamos a hacer un seguimiento de salud, estamos coordinando con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Adultos Mayores, como para que esos adultos puedan tener una asistencia mucho más seguida y no tan esporádica. Entonces, de esa manera también podemos ver en qué otro aspecto ayudamos a esas personas. Hay uno de los adultos que, bueno, cuando lo encontré, hacía un tiempito que no lo veía por el Ministerio y se lo había ayudado con la parte de tirante, sin para armar una casita. Pero nos llevamos la sorpresa que esa casita no está ocupada por el adulto. Entonces, esas son las cuestiones que los hijos también se tienen que ocupar. Sí, hay muchas sorpresas, como la venta de colchones por redes también. Tal cual, tal cual. Porque esos adultos están con sus hijos viviendo, así que la ayuda y el seguimiento también es para la familia. Yo no digo que sean todos. No, 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 por supuesto. Y eso le da el valor que le tiene que dar a la ayuda. No, 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 por supuesto. Ahora, Mili, de acuerdo al relevamiento, ¿son muchos los casos que tuvieron que atender? No, no, no son muchos. El tema es el ya. Claro, la inmediatez. La inmediatez. Y cuando uno le entra agua de la casa quiere ya. Exacto, por supuesto. La solución es para hoy, no es para mañana cuando el agua se saca. Pero eso pasa en todos los aspectos. Vos estás con una dolencia, te vas a un hospital y quieres ya que te atiendas. Pero por supuesto, nos pasa todo. Me pasó a mí también. Llego a un hospital y me sentía súper mal y yo quería la atención ya. Y bueno, y así nos pasa a todos. Esto no es una cuestión. Con estos casos me imagino. ¿Cómo? De ese desesperante. No, pero por supuesto. Que se esté llenando la casa de agua. Es que esto nunca ocurrió, Felo. Tanta agua en poco tiempo, ¿no? Se llenaban las calles. Eso, corriente tiene esa cuestión de que tenemos menos inundaciones. Pero esta vez fue naturalmente cayó muchísima agua. Entonces, ante la naturaleza a veces uno también no se puede, uno no puede contra la naturaleza. Nelly, y se suman otras cosas, ¿no? Porque después de tanta agua, de perder tus cosas, vino esta ola de calor. Vino el después. Que los adultos mayores lo sufren. Exactamente. Lo sufren mucho. Exactamente. Y bueno, y ahora comienza toda nuestra recorrida, digamos, por el interior. Por suerte en el interior las lluvias están controladas. Nuestros hogares están funcionando bien. Tenemos muchos adultos institucionalizados. También hay problemas de familia dentro de las instituciones con sus hijos. Es decir, es todo un seguimiento porque no es nomás institucionalizar a un adulto mayor. Detrás de ese adulto hay alguien o no hay nadie. Y cuando no hay nadie, ¿quién se hace cargo? El Estado. Y es ahí donde estamos nosotros. Por eso muchas veces le decimos a esas familias, a esas personas que van y buscan lugar para institucionalizar a los adultos, que los hogares están para aquellas personas que no tienen familia. Y esas plazas que existen es para eso. Nelly, hay un tema que es muy delicado y que es común. Es común, es común, que muchas veces, porque vos decís, no tienen familia, tienen que ir a un hogar. ¿Qué pasa con los que tienen familia y la familia los ignora totalmente? Que son muchos, que hay maltrato, que era más... Había un meme que es muy cruel, que decía, agarren a mamá, dice el tipo, y la mujer le dice, la vieja ya fue, salvá la heladera. Es un meme, ¿no? Es tremenda. Mucha gente se ríe, pero qué triste. Tremendo. Qué triste porque es una situación que pasa. Sí, sí. ¿Se puede hacer algo cuando vos conoces una familia que maltrata a un adulto o que no lo tiene en las condiciones dignas, mínimas? Felo, todos los días... Porque también ahí hay todo un tema, ¿no? Exactamente. Es que puede ir a sacarle al viejito y llevarlo a un hogar. Sí, tal cual. Todos los días tenemos caso de eso en la oficina. Nuestro asesor legal a veces, cuando comenzó, no entendía la temática de nuestro trabajo. Claro, ¿quién tiene derecho ahí? Claro. ¿El hijo, la hija? ¿Cuál es la circo? O él, el mismo abuelo, sí tiene su derecho y puede decidir, yo me quiero ir de acá. Por supuesto, el adulto mayor, mientras tiene, es consciente, tiene derecho a decidir dónde quiere vivir. Dónde quiere vivir. Muchas veces están amenazados. Totalmente, totalmente. Y muchas veces usan al pobre viejo para conseguir un montón de cosas. Pero bueno, es... Ha pasado ahora en esto del temporal. Mirá, en esto trabajamos todos los días. Si eres un hombre, decir, tengo al pobre abuelito ahí, no le dieron bolilla al pobre abuelito de su vida. Y quizás de ese adulto mayor están viviendo. Claro, por eso te digo, porque reciben subsidios. Exactamente. Y a veces, es toda una cuestión. Bueno, pero es más fácil castigarlo al político a decir, acá no viene nunca. No sé si nos castigarán por el gran trabajo que realizamos, porque la gente tendría que visitar nuestra oficina y ver, porque a veces no nos queda otra que judicializar casos, para que el juez determine porque la familia, hay veces que no entran razones. No entran razones. Hay cosas que no van a cambiar nunca porque siempre fueron así. Es como las elecciones, ¿viste? Cuando aparece el político en el barrio y dice, ah, vienen porque necesitan el voto. Pasa igual, ante cualquier catástrofe, pasa lo mismo. ¿Entendés? Dicen el político. Y yo sé que un poco ese es el objetivo, muchas veces que yo tengo aquí en el programa, de trabajar, como yo le llamo, con la segunda línea, la tercera línea, que son los territoriales. Que vengan, que cuenten, que se animen. Yo siempre le digo, hay funcionarios que me dicen, ay no, la tele, no quiero hablar. No, vení a hablar, mostrar, que la gente sepa. Que vos trabajás todo el año, vos trabajás todo el año. Yo te lo puedo decir porque te conozco. Pero alguien que no te conoce en el libro, dice, ah, ahora apareció porque está muy inundado. Eso no es así. No, no, no. Nosotros trabajamos con todas las áreas del ministerio. Con seguridad alimentaria, con Lucas Carvalho, con Romina Bravo. Ese es un punto a favor del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Es un gran logro del ministro Gaya. Hizo que todos trabajen juntos. Sí, totalmente. No hay celos entre una área y otra. Diversidad. Vos tenés una actividad y te acompañan en todas las áreas. El grupo de la juventud es espectacular trabajar con ellos. Es muy, muy, muy bueno. Y aparte la coordinación también del licenciado Santa María, el acompañamiento. Todas las áreas estamos trabajando de manera conjunta. Si no, esto tampoco no podría llegar a tiempo. Bueno, pero ¿por qué crees que la gente por ahí se queja? ¿Por qué? Si ustedes ponen toda la carne en el asador. La naturaleza del ser humano. Ahí está. Es la naturaleza del ser humano. Es como yo te digo, hay elecciones. Sí, tal cual. Siempre va a haber algo que no les gusta. ¿Y duele eso? Duele. Por supuesto que sí. Hay veces que yo voy a casa y le digo a mis hijas, o charlo con mi equipo, ¿por qué pasan estas cosas? Pero es la naturaleza del ser humano. Y encima no podés ir enfrentando y decirle, yo estuve, yo estuve. Pero por supuesto, porque está la otra, es tu deber como funcionario o como político que a veces... También puede ocurrir que vos hagas un trabajo en un barrio y se te haya pasado por alto alguna familia o que no estaba, que no te abrieron la puerta, que no atendieron. Por eso agradecemos también muchas redes sociales que han avisado y han levantado fotos y bueno, gracias a fotos fuimos de manera inmediata porque no hemos podido irnos. Es que yo siempre digo, si Mahoma no viene... No, no. Hay que... A ver, si vos tenés un problema en tu casa y no recibiste la ayuda y acercate vos a los lugares. Pero totalmente. Es la manera de trabajar. O sea, es más fácil quedarte en casa esperando que vengan a ayudarte. No, pero la gente, vos sabés que la gente también colabora mucho. Sí. La gente colabora... No, o sea, en esta oportunidad se vio que se ayudaron a nuestros vecinos, se ayudaron mucho. Sí, 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 sí. Y el Corretino Solidario, siempre lo decimos, está ayudando mucho todavía. No, por supuesto, por supuesto. Vos sabés que ante una situación así y al primero que en este caso vieron fueron a los adultos. ¿No viste lo que salieron? Todas las redes explotaron con adultos mayores. ¿Te tocó trasladar a alguno, llevarlo a otro lugar? No, 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 no. Bien. No, no, todos estuvieron... O sea, fue una tragedia con suerte. Exactamente, todos se mantuvieron en su casa, nadie quiso ir, hubo algunos adultos que necesitaban atención médica, no quisieron ir, pero después salió pública o vinieron hasta los domicilios. La atención médica tenía que ver netamente con la situación que estaba viviendo o era una atención médica que ya necesitaba desde antes. Y en algunos casos, bueno, había una señora que estaba con un cáncer de colon, entonces ella ya viene con un tratamiento, pero ese día yo la encontré muy dolorida. Le digo, te quiero internar en el geriátrico, vamos, vamos, claro, toda la situación. Que provocó la tormenta de la comunicación. Y no quiso, entonces, ¿cuál era? No íbamos a dejar a esa adulta así, entonces, bueno, avisamos a una de las salas que está más cercana y vinieron a la tarde a verlo. Es decir, hay una relación entre otros ministerios que nos permite trabajar con el tema de seguridad también, porque también es importante tener seguridad cuando entramos a los barrios, que es otro de los factores que preocupa, yo sé que le preocupa tremendamente al gobierno provincial. Y bueno, todas esas cuestiones hay que ir, no dejar de trabajar en este momento que ya se asistió, ahora viene la otra parte. ¿Cómo seguir sosteniendo a esa familia? ¿Cómo seguir sosteniendo a esos niños? Que en muchos de los casos perdieron todos sus zapatitos, sus útiles, su mochila, las ropas no saben ni dónde están porque fue verdaderamente... Está ayudando mucho, ojalá que llegue todo también, ¿no? Exactamente. Nelly, vamos a cerrar este tema porque quiero saber otras cositas en las que estés trabajando también. Yo siempre digo que lo mejor que le podés dar a un adulto mayor es amor, ¿sí? No lo ignores, no lo ignores. Y lo importante que para un adulto mayor es ser escuchado, ¿eh? Un ratito. Así es. Yo sé que todos andan más locos de un lado para otro, que el trabajo, que... Esto que ya estamos intolerantes ante toda esta situación económica también, pero hay que escuchar a los abuelos. Dedicale un tiempo por día a tu abuelo, ¿eh? Y dale amor, que sienta que lo amas. Yo creo que el amor cura todo. Absolutamente todo. Así que, mi querida gente, dejemos de quejarnos tanto y empecemos a mirar para adentro. A darle un abrazo a esa abuelita, a esa abuelita que tenemos ahí en casa. Yo cuando vi la imagen esa de la abuelita con el agua hasta la rodilla y cuidando a su perrito, y me daban ganas de ir corriendo a buscarla y darle un abrazo. Sí. ¿Entendés? Porque muchas veces los abuelos se refugian en sus mascotas. Sí. Porque ahí sientan el amor puro, ¿no? Este, bueno, es un tema que no quería hablar porque es un tema muy sensible. ¿Cómo viene el año, amiga? Bien, bien, con mucho trabajo. ¿Cómo pasa el verano? Porque los abuelos no... Dios mío, todo el verano actividad de colonia, pileta... No, sí, tal cual, tal cual. Lleva la mejor vida que cualquiera. Bueno, mejor, mejor, porque es la otra etapa de la vida de ellos. La otra etapa, ¿no? Y ahora viene, ya están, los clubes ya están funcionando, pero hacemos su apertura ahora el día, la semana que viene, el 26, en la Casa Paraguaya. Vamos a hacer con un gran baile, un gran encuentro donde vamos a dar la apertura formal, digamos, de los clubes. ¿Cuándo es la apertura? El 26. ¿Estamos ya? Ya, 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 ya estamos, ya está todo organizado. ¿Qué día del 26? Yo tenía algo agendado. Ah, el inicio del mes de corrientes también. Ah, ese día se hace la presentación. Bueno, pero un ratito, te mando imágenes después, para que la gente comparta con nosotros todo esto de las aperturas. Y estamos trabajando con algunas asociaciones, que nos va a permitir también llegar a otro sector de los barrios para hacer talleres, charlas, encuentros, y que ellos se puedan unir a nuestras actividades. Las actividades de los clubes ya están full, ya están ahí. Sí, 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 ya están trabajando. ¿Están pensando en alguna expo, así, para pasar el año? Bueno, sí, sí, se piensa mucho, porque aparte se viene el mes de mayo, que es sumamente importante. Hay que esperar que pase un poquito este calor, ¿no? Todo lo que sea patrio. Ay, qué calor, mucho calor. Entonces, eso también hace que los adultos todavía no estén los clubes a full, porque es al aire libre, eso hace mucho calor, entonces se van haciendo las aperturas de a poquito. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Ahora cuando ya se haga la presentación vas a venir acá a contarnos. Bueno, dale, dale. Sí, 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 sí. Porque vos me mentís. No, 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 no me digas si porque quedo como mentirosa. No, sí, la verdad, el otro día la invité cinco veces. Es que no puedo, que me duele el dedo, que tengo que ir al interior. Y bueno, pero también, viste, la edad tenemos hacha, que estuve hospitalizada. Hablé por usted. Bueno. Nelly, lindo tenerte acá siempre. Bueno, gracias. Y espero que vengas pronto con buenas noticias. Bueno, la verdad que hoy era necesario hacer un montón de aclaraciones. Sí, sí, sí. Porque lamentablemente, perdón por lo que voy a decir, se habla mucho al pedo. Tal cual. Y qué mejor que traer a la responsable del área para que cuente cómo son las cosas. Sí. No nos hagamos los distraídos. Todos sabemos cómo es la situación y cómo se politiza también muchas veces la desgracia de la gente. Gracias, Nelly. Gracias a vos. Y buen año porque no te había visto todavía. Ay, sí, totalmente. Quédate ahí porque estás atado. Dale. 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 Dale.